Decidí que la repostería y el hacer tortas iba a ser mi nuevo oficio. Soy Andreina Cedeño, odontólogo con especialidad en rehabilitación oral o prostodoncia. Y mi plan B en estas circunstancias es la repostería. Antes de la cuarentena pues me dedicaba a ejercer mi profesión en una EPS a la cual asistía de lunes a sábado dependiendo de la cantidad de pacientes que hubiera y las citas que ellos solicitaron. Definitivamente los momentos en los que estamos ahorita mundialmente no son nada fáciles. Hay que replantearse, ver las oportunidades, las virtudes que tenemos cada quien. Y aprovechar toda esta adversidad para poder salir adelante. Actualmente me dedico a ser mamá repostera. Todo esto inició desde muy pequeña cuando ayudaba a mi tía a hacer ciertos dulces. Siempre los hice para las reuniones. Total que poco a poco fui alimentando este hobby. Ante esta situación, al ver que no podía ejercer como odontóloga, algo tenía que hacer para pasar este tiempo y para también poderme ayudar un poco económicamente. Así que decidí que la repostería y el hacer tortas iba a ser mi nuevo oficio. Este plan comenzó hace menos de un mes con unos pedidos que me hicieron unos amigos para celebrar unos cumpleaños. Vi una buena oportunidad para empezar con este pequeño negocio. En promedio estoy haciendo unas dos o tres tortas semanales. Por los momentos soy yo la que trabaja en esta iniciativa. Sin embargo, pues en mi casa está mi mamá y mi esposo que también me ayudan en lo que pueda surgir. Me sirven a veces como de asistentes de cocina. Yo espero que toda esta situación mejore lo más pronto posible y poderme reactivar en mi profesión. Pero como en realidad este plan ha salido bastante bien, no descarto la posibilidad de seguir dedicándome a las dos cosas. A mi profesión y a mi nuevo oficio. A todas aquellas personas que están pasando por una difícil situación, por un difícil momento y que no saben qué hacer. Mi recomendación es que piensen un poco, que reflexionen. Siempre hay algo más en lo que te puedes dedicar, que te guste. Y alguien afuera puede estar necesitando de eso que tú sabes hacer.